¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero sentir un día bastante, bastante bueno. Como ven, hoy regresamos al mítico Halo 5, el juego que vio crecer, bueno, nacer a este canal. Y venimos a Dr. Sasuke capítulo número 5. Esta vez venimos con un problema que ya habíamos tocado un poco en el canal, que es amor de lejos. Pero ahora nos tocó a niveles internacionales otra vez. Así que vamos a hablar un poco más a profundidad de este tema porque creo que no es la primera vez que sucede. Y vamos a darle una mejor solución. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, antes que nada vamos a contarles un poco qué es Dr. Sasuke. Es un espacio en el cual vamos a escuchar los problemas de las personas e intentar arreglarlos. Mientras nos echamos unas partiditas de fondo de algún juego al azar. Esta vez, como ven, nos tocó Halo 5, mítico juego en el canal con el cual empezamos. Pero venimos a arreglar un problema que ya habíamos tocado. Y es amor a distancia. Y a distancia, acaso, de otro país. Así que, a ver, vamos a leer un poco qué es lo que nos dice este compadre y cómo vamos a poderlo arreglar, ¿vale? El problema nos dice lo siguiente. Hola, buenas, soy Alonso y pues mi problema es que también estoy enamorado de una chica de otro país. Entonces, no sé si decirle lo que pasa. Es que mi mejor amigo me la presentó y mi amigo es cuñado de la chica que me presentó. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo y la chica hablamos mucho antes, pero ahora nada más una vez a la semana. Entonces, pues yo creo que no es buena idea. Además de que solo somos amigos. Ni siquiera somos mejores amigos. Entonces, pues ese es mi problema. Gracias. Y si le puedes mandar unos saludos en tus videos a... Bueno, unos pequeños saludos a sus amigos Alonso, Daniela, Alexis, Juan, Gary. Gracias. Buenos videos. Muchísimas gracias, Alonso. Muchísimas gracias por usar mi código de creador. Y pues, a ver, vamos a tocar otra vez el tema de amor de lejos. Aparte que el contexto de quién se la presentó y todo. Antes que nada, vamos a aclarar esto. Amor de lejos. Todo va a partir de cerca de una buena perspectiva. Y es, ¿me conviene el amor de lejos o no me conviene? ¿Estoy preparado para el amor de lejos o no estoy preparado? Porque es una situación muy, muy, muy delicada. Les explico por qué. El amor de lejos conlleva en que la madurez de las personas que estén llevando esto sea bastante grande. Y que estén confiando completamente en la otra persona. Sé que cuando estamos en la época en la cual estamos completamente enamorados. Creemos ciegamente en que la persona en la que estamos enamorados es puro, ¿cómo decirlo? Puras rosas, puros arcoiris, puras cosas que, pues probablemente no siempre sean las mejores, ¿no? Entonces, a ver, vamos a pensar claramente en la situación. ¿Me conviene o confío completamente en esa persona? Para saber si es bueno que yo deposite mi confianza, mi cariño y mi tiempo en esa persona. Y la otra es qué tan conveniente o qué tan conveniente es para mi situación actual. Porque muchas veces dicen, ah, yo me enamoro, sí, lo hago y todo eso y así. Pero muchas veces el amor nos hace ciegos y hacemos muchas cosas muy tontas. Y amor a lejos, amigos, que vaya que hacemos cosas más tontas. Tanto como ir a visitar a esas personas y cuando llegamos probablemente nos quedamos sin dinero y hacemos tonterías por amor. Les digo porque, oh sí, sí me ha pasado, le ha pasado a varias personas y le ha pasado a amigos, incluyéndome a mí y vaya que es complicado. Entonces, uno, ¿qué tan viable es o qué tan cierto puede ser el amor de esa persona, no? Porque si estamos hablando de que es una persona que llevas poco tiempo de conocerlo, o sea, una persona que llevas un mes de conocerla, pues probablemente no sepas mucho de esa persona, entonces no sabrás qué tan confiable es. Pero si estás hablando de una persona con la cual has convivido, has pasado varios años, ya has hecho de todo y así, o sea, que llevas más de 10 años de conocerla, probablemente sea que no, este, no sea de desconfiar. Al contrario, es una persona más confiable todavía con el tiempo, ¿no? Ese es uno de los primeros factores. Ya que si dices, ahora le va, ya ha pasado tiempo, ya la conozco, ya todo, ya es más viable, ahora le va. Entonces ya empiezas a pensar a que tal vez probablemente sí valga la pena. Porque si empiezas y dices, sabes que la conocí hace 3 días, 10 de otro estado y me quiero ir porque es el amor de mi vida. Amigo, lamento romper de tu burbuja, pero no eres el amor de su vida. Entonces también hay que tener mucho en cuenta eso. Eh, 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 este cuate es súper rápido. No, eh, eh, detente, detente, ahí está, buena, muerto. Entonces, ese es el primer factor, tiempo. Dices, ahora le va, llevo tiempo de conocerla, valdría la pena, vale todo eso. Ahora, ¿qué tan lejos es? Porque puede ser un país vecino en el cual simplemente te hagas un viaje largo. Dejándolo, sí, en un viaje largo. Porque también puede ser que te toque y que te toque bastante lejos. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que te toque, no sé, que tú vivas en Latinoamérica y allá en Norteamérica, por poner un ejemplo absurdo. A que, eh, que viva del otro lado del globo terrac, que tú estés en, no sé, en Argentina y allá en España, ¿no? O sea, es ir a verlo muchísimo cada cierto tiempo. Porque puede ser que el ir a ver a una persona a otro país no sea tan difícil, como pueden ser los casos en Europa, que los países son muy chiquitos. Y ir de país en país, pues, haces menos de una hora. O sea, a que si te vas a Latinoamérica e ir de país en país son tres, cuatro horas. O sea, si es un rato, si es un viaje, entonces hay que ver también eso. ¿Qué tan factible es ir a ver a esa persona? Porque si dices, hola, le va, la puedo ver una vez al año. Amigo, ¿estás dispuesto a ver una persona una vez al año nada más? O sea, apunta a pensar, ¿una vez al año una persona nada más que la cual dices que te gusta? Entonces, este está bastante difícil. Yo no podría, en lo personal, yo moriría por ver a esa persona, convivir con ella más tiempo y así. Porque una vez al año una persona está de verdad demasiado crítico. Bueno, creería yo. Entonces, ahí tienes otro punto de vista. Porque si la puedes ver cerca, pues es más fácil, ¿no? Entonces, ahí ya van varias cosas a meditar. Y la otra, económicamente puedes ir a estar visitando a esa persona tan rápido. O si se te dificulta económicamente, también es más esporádicos. El tiempo que la vas a ver es más tardado. Entonces, ahí tienes todavía más temas para evaluar la relación. Sé que es difícil, pero hay casos en los que realmente el 100% es que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede. Entonces, también tengan contemplado que hay veces que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? O sea, uno no es el dueño de la verdad y en lo personal queremos que el amor siempre triunfe. Es difícil, sí, pero en cuanto tú luches por él y sea correspondiente, puedes llegar a tener a la chica, amigo. Entonces, esos son los consejos que yo te doy. Evalúe esas cosas. ¿Qué tanto confianza hay con esa persona? ¿Qué tan seguido la ves? ¿Qué tan difícil es ir a verla? ¿Es muy caro? ¿No es muy caro? ¿Qué tanto sentimiento tienes por ello? ¿Qué tanto sentimiento tienen por ti? Para que tampoco llegues y te pongan los cuernos al mes de que estés saliendo con esa persona y sean novios, ¿no? Entonces, también, si ves que la situación está dando para ser novios, porque todo eso lo estoy poniendo como ejemplo en que va a triunfar y que van a salir siendo novios. Pero, ¿qué tal si esa persona simplemente no sabe cómo decirte que no? Esa es otra de las posibilidades. Entonces, también, tienen que estar las cosas muy seguras. De lo contrario, amigo, yo diría no pierdas tu tiempo. Enamórate de personas que puedas tener acceso, por así decirlo, que las puedas ver más frecuentemente y que las conozcas en persona. Eso va a ayudar bastante y creo que es más factible gastar tu tiempo en eso. Espero que estos consejos o estas maneras de evaluar las cosas sean de tu ayuda. Bueno, miren, nada más. Mil a doscientos setenta. Creo que no salió tan difícil estos enemigos. No me dio tiempo de muchas cosas, pero bueno, al menos salió una partida completa para poder hacer este consejo. Espero que puedas tomar todo esto y lo puedas evaluar para ver si sí te conviene o no te conviene aventarte sobre una relación a distancia. Ya saben, amigos, si les gustó este caso, me pueden ayudar mucho dejándose un manito arriba. Y si quieren que yo los ayude, abajo está la liga de mi Facebook para que me escriban si tienen algún caso para que puedan buscarle un poco de atención. Veamos cómo nos fue. Quedamos trece a trece. Buena partida. Espero que todo esto haya sido de su agrado. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un episodio de Dr. Sasuke. Chao. Bye. Bye.